dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta cuadernos 1943 22 de agosto dice Jesús las siete plagas últimas corresponden a los siete truenos no descritos hace una anotación que es en el dictado del 20 de agosto como siempre son descripciones figurativas de las que por otra parte no se excluye del todo la realidad paso a explicarte cuanto de ellas considero oportuno hacerlo la primera es la úlcera ya desde los tiempos de Moisés castellé con enfermedades repugnantes a quienes habían cometido pecados imperdonables contra mí María la hermana de Moisés tuvo el cuerpo cubierto de lepra por haber hablado mal de mi siervo Moisés como no ha de sucederles igual y aún más a los que hablan mal de su Dios la lepra o bien la úlcera se extiende cada vez más por haber extendido vosotros cada vez más vuestros pecados contra Dios y contra la obra admirable de Dios que sois vosotros mismos cuando os revolcáis en la lujuria no creéis acaso cometer un pecado contra Dios pues sí que lo cometéis porque profanáis vuestro cuerpo en el que habita el Espíritu que ha de acogerme a mí Espíritu Supremo y hasta qué punto está llegando la lujuria del hombre que éste ejecuta con fría y consciente voluntad es mejor no ahondar en este abismo de repugnante degradación humana lo que te digo es que si llamaban inmundos a ciertos animales el hombre los ha superado y los superará más aún y que si fuera posible crear un nuevo animal fruto del cruce de monas con serpientes y puercos aún sería menos inmundo que algunos hombres que sólo tienen de tales la apariencia y por dentro son más lúbricos y repelentes que el animal más abyecto como te dije la humanidad se divide cada vez más la parte espiritual exigúa hasta el extremo asciende mientras que la parte carnal numerosísima desciende desciende hasta una espantosa profundidad de vicio cuando llegue el tiempo de ira la humanidad habrá alcanzado la perfección del vicio y quieres que no trascienda al exterior el hedor interno de sus almas muertas y no corrompa las carnes más adoradas por mí haciéndolas objeto de todas las prostituciones y así como seréis vosotros los que provoquéis las úlceras así también seréis vosotros los que llenaréis de sangre el mar y las aguas de los ríos los estáis ya llenando con vuestras matanzas y eliminando por vosotros van disminuyendo los pobladores de las aguas contribuyendo a vuestra hambre tanto habéis menospreciado los dones que Dios os otorgó para vuestras necesidades materiales que tierra, cielo y aguas van tornándose vuestros enemigos y os niegan sus frutos tanto la tierra como los pobladores de las aguas los ríos los bosques y el aire matáis ciertamente matáis pisoteáis la ley del amor y del perdón derramáis la sangre fraterna y en particular la de los buenos a los que perseguís por eso precisamente por ser buenos cuidad pues que algún día no os obligue Dios a saciar vuestra hambre y vuestra sed con la sangre que derramáis contraviniendo mi mandato de paz y de amor al ser vosotros rebeldes a las leyes que os di lo son también para vosotros los astros y los planetas que hasta ahora os han prestado luz y calor en la medida que necesitabais obedeciendo las normas que en mi bondad para con vosotros les señalé enfermedades repugnantes como marca de vuestros vicios sangre en las aguas como testimonio de todas las que llegasteis a verter entre las que está la mía fuego del sol para haceros probar un anticipo de las brasas eternas que aguardan a los malditos tinieblas para advertiros de las que esperan al que odia la luz y todo para induciros a reflexionar y arrepentiros y de nada servirá puesto que continuaréis desempeñándoos continuaréis estableciendo vuestras alianzas con el mal preparando el camino a los reyes de oriente es decir a los ayudantes del hijo del mal parece que sean mis ángeles los portadores de las plagas mas en realidad sois vosotros vosotros las queréis pues vosotros las tendréis convertidos vosotros mismos en dragones y bestias por haberos desposado con el dragón y con la bestia alumbraréis de vuestro interior corrompido seres inmundos doctrinas totalmente demoníacas que con el señuelo de falsos prodigios seducirán a los poderosos llevándoles a combatir contra Dios estaréis tan pervertidos que tomaréis por prodigio del cielo cuanto no es sino creación infernal te tomo ahora María de la mano para llevarte al punto más oscuro del libro de Juan los expositores del mismo han agotado su capacidad con infinidad de deducciones para explicarse a sí mismos y a los demás quien sea la gran Babilonia con perspectiva humana a la que no eran ajenas calamidades marcadas por acontecimientos previsibles o acaecidos han atribuido el nombre de Babilonia a muchas cosas más como no han pensado siquiera que la gran Babilonia sea toda la tierra sería un Dios creador bien pequeño y limitado si no hubiese creado más mundo habitado que la tierra con un latido de mi querer suscité mundos y más mundos de la nada y los proyecté como polvillo luminoso por la inmensidad del firmamento la tierra de la que han ufanados de la que tan ufanados estáis no es sino uno de los polvillos y no es el mayor de los que giran por el infinito pero si el más corrompido vidas y más vidas pululan en millones de mundos que son delicia de vuestra vista en las noches serenas y la perfección de Dios descubrirá las maravillas de esos mundos cuando podáis ver con la vista intelectual del espíritu unido a Dios no es por ventura la tierra la gran meretriz que ha fornicado con todas las potestades de la tierra y del infierno y los habitantes de la tierra no se han prostituido a sí mismos en sus cuerpos y en sus almas atrueque de triunfar en el día de la tierra cierto que es así los delitos de la tierra tienen todos los nombres de blasfemia al igual que los de la bestia con la que la tierra y sus habitantes se han aliado con tal de triunfar los siete pecados aparecen como adorno horrendo sobre la cabeza de la bestia que transporta la tierra y a los terrestres a los pastos de mal y sus diez cuernos número metafórico están para patentizar las infinitas infamias cumplidas con el fin de conseguir a cualquier precio cuanto su feroz avidez pretende no se ha empapado acaso la tierra con la sangre de los mártires y se ha embriagado con este santo licor que al beberlo con su boca sacrílega se ha transformado para ella en filtro de enviaguez maldita la bestia que la lleva compendio y síntesis de todo el mal practicado a partir de Adán para triunfar en el mundo y en la carne trae en pos de sí a aquellos que al adorarla llegarán a ser reyes de una hora y de un reino maldito como hijos de Dios sois reyes y un rey eterno más más cuando adoráis a Satanás que no puede daros sino un triunfo efímero pagado al precio de una eternidad de horror venís a ser reyes de una hora y de un reino maldito la bestia dice Juan fue y no es así será el fin del mundo fue porque realmente ha existido y no es porque yo Cristo la habré vencido y sepultado no siendo entonces ya más necesaria para los triunfos del mundo hace una anotación sobre una copia mecanografiada anota María Faltorta a lápiz al pie de la página después de la derrota del anticristo y de la destrucción de Babilonia no se hallará no se halla la tierra asentada sobre las aguas de sus mares y se ha servido de estos para dañar de que no se ha servido pueblos naciones razas confines intereses alimentos expansiones todo todo le ha servido a ella para fornicar y llevar a cabo matanzas exterminadoras y traiciones iscarióticas sus propios hijos nutridos por ella con sangre de pecado serán los ejecutores de la venganza de Dios sobre ella destruyéndola destruyéndose llevando la suma de los delitos contra Dios y contra el hombre hasta el número completo exigido para el detonar de mi basta en aquella hora humeando con grato olor borboteará hasta mi trono la sangre de los mártires y de los profetas y los surcos de la tierra que recogieron los gemidos de los muertos por odio a mí y recibieron sus estertores postreros lanzarán un gran grito hecho de todos aquellos santos gemidos y se estremecerán con una convulsión de angustia sacudiendo las ciudades y las casas de los hombres en las que se peca y se mata llenando con su voz que pide justicia la bóveda de los cielos y habrá justicia vendré yo vendré porque soy fiel y verás vendré a dar paz a los fieles y juicio santo a los que vivieron vendré con mi nombre cuyo significado tan solo yo lo conozco y en cuyas letras se contienen los principales atributos de Dios del que soy parte y todo escribe Jesús grandeza eternidad santidad santidad unidad escribe Cristo caridad redención inmensidad sabiduría trinidad omnipotencia de Dios condensado en el nombre del verbo humanado y si te parece que falte algún atributo piensa que la justicia se haya comprendida en la santidad puesto que quien es santo es justo la realeza es la grandeza la creación en la omnipotencia en mi nombre por tanto se proclaman las alabanzas de Dios nombre santo cuyo sonido aterra a los demonios nombre de vida que das vida luz fortaleza a quien te ama e invoca nombre que es corona sobre mi cabeza hace una anotación dice como antes anota María Valtorta en el periodo de paz que precede al juicio continúa nombre que es corona sobre mi cabeza de vencedor de la bestia y de su profeta los cuales serán presos confinados sumergidos y sepultados en el fuego líquido y eterno cuya mordiente ferocidad es incomprensible al sentido humano será entonces el tiempo de mi reino de la tierra habrá entonces por tanto una tregua en los delitos demoníacos para dar tiempo al hombre de volver a oír las voces del cielo quitado de en medio la fuerza que desencadena el horror descenderán grandes corrientes espirituales como cascadas de gracia como ríos de aguas celestiales a pronunciar palabras de luz mas como no acogieron en el transcurso de los siglos las bolsas dispersas comenzando por la del verbo que hablaban del bien así también se harán sordos los hombres siempre sordos menos los marcados con mi señal mis amigos dilectísimos dispuestos a seguirme sordos a las voces de muchos espíritus a las voces semejantes al rumor de muchas aguas que entonarán el cántico nuevo para guiar a los pueblos al encuentro de la luz y sobre todo hacia mí palabra eterna cuando se haya realizado la última prueba es una anotación María como anteriormente anota María la prueba de la paz tras los castigos y de la evangelización espiritual y continúa vendrá Satanás por última vez y encontrará secuaces por los cuatro ángulos de la tierra que serán más numerosos que las arenas en el mar oh Cristo oh Jesús que moriste por salvar a los hombres sólo la paciencia de un Dios es capaz de haber esperado tanto de haber hecho tanto habiendo conseguido tan poco sin retirar a los hombres su don dejándolos perecer mucho antes de la hora señalada sólo mi paciencia que es amor podía aguardaros sabiendo que como arena filtrada a través de una sutilísima criba sólo alguna rara alma habría de venir a la gloria en contraposición a la masa que no sabe que no quiere filtrar para llegar hasta mí a través de la criba de la ley del amor y del sacrificio más en la hora de mi venida cuando con ropaje de Dios de rey y de juez llegue yo para reunir a todos los elegidos y maldecir a los reprobos lanzándolos a donde estarán ya para siempre el anticristo la bestia y satanás tras la suprema victoria de Jesucristo hijo de Dios vencedor de la muerte y del mal a estos elegidos que supieron permanecer vivos durante la vida vivos en el espíritu a la espera de nuestra hora de triunfo yo les daré posesión de la morada celestial y me daré a mí mismo sin tregua ni medida aspira a aquella hora María llámala y llámame con todas las fuerzas de tu espíritu mira que tan pronto como un alma me llama vengo yo a la vez que el amado el cual ya desde la tierra contempló la gloria del cordero hijo de Dios la gloria de su y de su y de tu Jesús y cada latido de tu corazón di ven señor Jesús estoy hecha un guiñapo un pobre guiñapo tan solo mi alma se halla inmersa en la luz Jesús al dictarme me da entender que cuando dice tierra quiere significar un mundo tomado no como globo compuesto de polvo y agua sino más bien como conjunto de personas no sé cierto a explicarme no sé si a cierto a explicarme bien cuando dice tierra quiere expresar por decirlo así un ente moral y cuando dice tierra quiere decir simplemente planeta compuesto de campos montes aguas culpable la primera e inocente la segunda y así puede decir sin incurrir en contradicción que la sangre de los mártires se ha convertido en veneno para la tierra que ha bebido en paréntesis en sus habitantes con iras acrílega y la ha vertido en paréntesis en sus poderes estatales con abuso blasfemo del poder temporal mientras que la tierra globo rotante por los espacios del éter ha bebido con respeto y acogido con amor la sangre de los mártires y sus convulsiones agónicas presentándolas una y otras al eterno pidiendo maternal y compasiva que no haya sido vertida ni soportada en vano y que se haga justicia a las mismas estoy contenta de haber recibido explicación directa sobre el libro que tanto me gusta pero le aseguro desde una anotación que se dirige al padre Megliorini que humanamente me encuentro deshecha a mi parecer soy una cosa vacía y exprimida nada tengo ya dentro después de haber tenido tanto durante estos días bajo la acción de las potentes voces que resonaban en mi interior me resultaba insufrible el murmullo humano y he tenido tanto en mi derredor he sufrido muchísimo prensada como estaba entre las impertenencias comunes de la vida y las exigencias sobrenaturales del maestro pero bien ya pasó y ahora digo yo un poco de descuanjarigarse como una máquina perdón un poco de descanso pues si no la pobre chupatintas de Jesús acabará por descuanjaringarse como una máquina trabajada con exceso se lo entrego a usted enseguida para copiar se refiere al padre Megliorini pero cuando me traiga la carpeta devuélvame también este cuaderno porque si tengo delante el manuscrito me canso menos al corregir de otra suerte como hago para recordar y añadir las palabras que faltan quien se acuerda de ellas después se lo devolveré y por el contrario aún hay más que decir lo dejaremos para el siguiente audio fíate que el señor nos dé la luz para comprender estas palabras que nos está dando y que no seamos ciegos que podamos estar allí para recibirla con todo el amor con el que nos la da bendiciones a todos en el divino querer